El secretario académico Porfirio Carrillo Castilla afirmó que la máxima casa de estudios del estado confía en que este año contará con un mayor presupuesto. Y espero que nos vaya bien, lo que decía el doctor Franco es un buen augurio, parece ser que para educación superior también va a venir un incremento, todavía no sabemos de qué tamaño. La Universidad Veracruzana enfrenta muchas necesidades, sin embargo durante estos años se ha adecuado a los recursos que le han sido asignados para la formación de profesionistas. Tenemos infraestructura que hay que dar mantenimiento, las facultades e institutos, centros de investigación que reclaman instrumental, equipo y sustancias, la mayoría de ellas importadas, tenemos que tener capacidad para dar respuesta. No obstante reconoció que la UVE no solo debe depender del presupuesto que le asignen los gobiernos federal y estatal, sino generar sus propios recursos. Tenemos que ser capaces de generar también nuestros propios recursos, porque esa es la cultura de acompañamiento que tenemos que hacer. Actualmente la UVE atiende a más de 75 mil estudiantes que incluyen a los 1.800 intersemestrales que entraron a clases este lunes, como parte de la ampliación de matrícula que autorizó el año pasado el gobernador Javier Duarte y el rector Raúl Arias Lobillo. Erika Trujillo, Más Noticias.